Pregunta del diputado don José María Mazón Ramos del Grupo Parlamentario Mixto. Señora vicepresidenta, la semana pasada el presidente de gobierno a una pregunta sobre este tema contestó que sin duda llegaríamos a un acuerdo. Este acuerdo ya se alcanzó el pasado mes de octubre en este pleno. Consistía en instar al gobierno a acordar la transferencia desde el pantano del Ebro a la bahía de Santander de hasta 4,99 kilómetros cúbicos de agua al año cuando fuese necesario. Y al mismo tiempo firmar una autorización especial de bitrasbase de hasta 26 hectómetros cúbicos. Pues bien, la transferencia de hasta 4,99 sigue sin tramitarse cuando durante los últimos diez años siempre ha sido necesaria, todos los años, con una media anual de 3,5. Por eso le pregunto a la ministra si tiene intención de cumplir lo acordado en este Congreso. Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Mazón, por su pregunta. En efecto, sabemos que es un tema sensible y quiero aprovechar esta ocasión para decir con toda contundencia. Ni Santander, ni su bahía, ni Almería, ni Badajoz, ni Barcelona, ninguna ciudad de España va a quedar desabastecida de agua siempre que haya medidas para poder asegurar ese abastecimiento de agua. E insisto, tampoco Santander, como ha venido demostrándose por parte de este Gobierno en los dos últimos veranos. Usted plantea una cosa diferente y es si a los 26 hectómetros cúbicos que ya cuentan con una autorización especial se le pueden sumar otros 5 hectómetros, 4,99, perdón, hectómetros cúbicos adicionales. No tanto por una necesidad adicional de agua, sino por un problema de costes. Y creo que estamos en el momento adecuado para plantear este tipo de preguntas porque estamos precisamente en la fase de apertura a información pública de todos los planes hidrológicos de Cuenca correspondientes a este tercer ciclo de planificación. Y como muy bien le indicó el presidente de Gobierno la semana pasada, estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo. Señor Mazón. Señora ministra, sabe que eso no es lo acordado y no tiene ninguna virtualidad. No quiera despistar y cambiar de tema con otros asuntos. Habrá que bombear desde el principio y siempre los 4 hectómetros cúbicos de los ríos cantábricos para devolver esto a un pantano de 540 que está en Cantabria. Será tirar el dinero, gastar energía inútilmente, polucionar y tensionar el caudal ecológico de nuestros ríos. Todos los veranos Santander necesita agua porque el río Paz no da más de sí y se queda sin caudal ecológico. Señores del Gobierno. Además, apelo a la solidaridad, que es su obligación. Las regiones por donde pasa el Ebro cogen más de 5.000 hectómetros cúbicos todos los años. Bilbao y Tarragona. Fuera de la cuenca, más de 100 cada uno y a Cantabria no le permiten ni siquiera 5 de un pantano de 540 que está en su territorio y no perjudicaría a nadie. Las transferencias de pequeña cuantía hasta 5 octómetros cúbicos en caso de necesidad, como es nuestro caso, es competencia del Gobierno. Está en la ley. Ya superó todos los trámites legales una vez el pasado mes de agosto, cuando usted lo retiró del orden del día del Consejo de Ministros y el Congreso lo corrigió. La gestión del agua es uno de los retos de la humanidad para las próximas décadas. Si no se aplica la lógica y el sentido común, mal vamos. Para afrontarlo hace falta tener estas cualidades y cierta flexibilidad y sensibilidad. Donde había una solución, usted está creando un problema, también para su Gobierno, además de una afrenta para Cantabria. Además, está incumpliendo los compromisos que adquirió conmigo hace tres meses. Nosotros seguiremos insistiendo hasta que el Gobierno haga justicia y respete los acuerdos de esta Cámara. Esto acaba de decirlo hace diez minutos su presidente. Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno. Señor Mazón, yo creo que, en efecto, usted habla de flexibilidad, habla de abastecimiento, habla de acceso al agua del Ebro. No plantea un problema de cantidad, porque, en efecto, tiene 26 hectómetros ya asegurados y pide otros 4,99 adicionales. Y entiendo, como decía antes, que el problema no es tanto que sean adicionales, sino el orden y el modo en el que se contribuye a trasladar, a transferir ese agua de una cuenca a otra. Estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo, se lo decía. Y estoy convencida de que lo vamos a hacer sobre la máxima de las sensibilidades y dando cobertura a las necesidades de Santander, incluyendo su referencia, su preocupación con respecto a la cobertura de costes que, en estos momentos, asume el Gobierno cántabro para poder acceder a ese recurso hídrico. Pero es que el espacio en el que hay que llegar a ese acuerdo es en los planes hidrológicos de cuenca. Cuando se ha necesitado de forma extraordinaria, al margen de cualquier previsión, en el plan vigente, una aportación extraordinaria, se ha hecho, como hicimos el año pasado, en el plan hidrológico anterior. Así que descuide que cuenta usted con la total flexibilidad y el total compromiso del Ministerio para poder orientar esta decisión en este momento. Muchas gracias.